La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia También hace años que ya estaba así y las piedras y que anteriormente una piedra que se caía la tenían que levantar y colocarla porque cada piedra están bien rezados por los niñitos chiquitos y es una bendición para nosotros en las piedras. La piedra en Otomi es lo. Iglesia en Otomi es ni con. Elza es árbol. Puerta es goshti. El goshti ni con. Y cuando bajaron el cuadro del santo patrón ahí, el cuadro, lo vieron y lo hicieron a restauración. Ya también fue el que salí y casi pedí la cooperación para la restauración. Porque yo no estaba en mi cargo, pero ahorita somos los nuevos y ya gracias a Dios quedamos para dos años. No sabía a qué venían, porque simplemente los encargados de la iglesia son los que saben de lo que se está haciendo aquí en nuestra iglesia. Música Bueno, en esta parte fue que instalamos por la ayuda de varias personas de la comunidad. El taller, aquí estuvimos trabajando cerca de tres meses y pues siempre tuvimos la compañía de la gente, sobre todo mujeres. La que estuvo más pegado allí también este Ángel y el otro esta Nicasia, Felipa, iban cuando no había de comer. Ellos le traían de comer a Lolita y a Marisa y al otro Alejandro, un tal Patricio Santiago. Los que estaban allí y la esposa de Ángel, de las que más andábamos allí. Y siempre yo iba casi diario porque yo les, o sea les llevaba la comida, les hacía las tortillas, les llevaba por ahí frijolitos o lo que me alcanzaba. Yo sí se los, pues a veces me daban, ella me ayudaba con un poquito, toma 50 o toma para que vuelvas a preparar, para que compres otra vez para mañana. Pues a veces los setaba, a veces se les brindaba y ya, se los traje de voluntad. Tuvimos asambleas aquí afuera en la comunidad, pues para presentarles el proyecto, explicarles cómo estaba enterada la pintura. Y bueno, finalmente la aceptaron, pero lo que no aceptaron fue que la pintura saliera de la comunidad. Cosa que verdaderamente agradecimos porque después hubiera sido un problema. Que les hubiera salido mucho más económico porque tenían, éramos tres personas que veníamos a trabajar. Nos estábamos helando. Hacía un frío en esa época, con guantes y linfanda y todo. Diciembre y enero. Nos habíamos comprometido de entregar la pintura para el 23 de enero, me parece que es la fiesta. Si ya están aquí, ya se hizo el proyecto, ya hicieron un presupuesto, se tiene que hacer. Todos asistimos a misa o al menos los católicos vamos a la misa. De vez en cuando a veces a lo mejor pasamos ahí, aunque no sean católicos. Pero pues es nuestra comunidad a fin de cuentas. También hay gente que le gusta participar. Y por eso digo yo, deberían de ponerse de acuerdo y hacer la invitación en general. Para que el que tenga esa oportunidad participe, participe no sé si económicamente o en faenas. Hay muchas maneras de participar. Una vez que la gente se ha ido, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vizca huy�upú адish hindi han mingapi Ya vi te eskaga parvokal ma tiínchu felipa ar65 hilt tesarera Nua darvokal kanga cuando vi a Hicimos un colectivo de toda la comunidad aquí de San Antiponso y entonces fue de más o menos, una parte lo pusimos nosotros, una parte lo pusieron la comunidad, pero como le digo, a través del tiangri yo lo aportó, él aportó 30.000 pesos. Y me tocó una vez que salí con Felipa, mi hija, fuimos a buscar, a pedir, por allá nos tocó por la parte de Tenazda, había niños que cooperaban 10 pesos, 8 pesos, 7 pesos que le daban a los niños para ellos, para gastar, pues no sé, ahora sí la gente que lo vieron así, para ellos se les hizo muy caro, que se les pedía mucho dinero, que era harto, la mayoría de los tianguitas son los que pusieron el dinero y no son de aquí. Pues le querían dar una gallina, le querían dar un borrego, y entonces el encargado, el mayordomo, que es el señor Ángel, el que aquel, entonces él estaba como mayordomo del santo patrón, se encargó de que se restaurara el imagen. Mucha gente no quisieron cooperar los 100 pesos, y mucho daban gallina, o un huilo, o huevos, o maíz, o unos guajolotes, y ella qué iba a hacer con los guajolotes, lo que ella quería era dinero para comprar la tela, o la pintura, porque toda la pintura que le pusieron al santito, se es muy fino, pues no le servía de nada los joyos ni los borregos. Por ejemplo, Cuando en la noche se va a ir a dormir, quiere decir que cuando no quiere llover, cuando en la noche se va a ir a dormir, pero si no se va a dormir, se va a dormir, se va a dormir, se va a dormir, se va a dormir. Se llama también, que tiene que estar a dormir, se va a dormir, se va a dormir y se va a dormir, se va a dormir, se va a dormir y se va a dormir, se va a dormir. El proyecto. En todo momento la comunidad estuvo detrás de nosotros, observando, observando, observando todo el trabajo y ayudando siempre y atendiéndonos muy, muy, muy acogedor, ¿no? Aquí hay unas fotografías de cómo encontramos la pintura. A su santo lo veían morenito, si no es que negrito, pero todo el humo de las peladoras, pues la verdad es que la pintura estaba totalmente ennegrecida. La imagen, digamos, que tiene dos partes, porque la imagen original, que representa San Ildefonso, con la Virgen entregándole la casulla, que es parte de la vida de San Ildefonso muy conocida, lo que se representa aquí. Para mí, la pintura es anónima, no tiene firma, seguramente es del siglo XVIII, pero posteriormente, en otra época, se le agregaron, se le pintaron. Estas ánimas representan a los apóstoles. Es completamente diferente, de mucho menor calidad. La carita de la Virgen es una carita muy dulce, muy fina para mí, muy española. Las condiciones ambientales en las que estuvo durante años la pintura, pues sí la deterioró. Y ahora vemos aquí, por ejemplo, lo que se agregó, ¿no? Ya rostros mucho más toscos. Hay verdaderas deformaciones, tamaño de la copa, me acuerdo de San Juan, que tiene una copota, las llaves sotas, ¿no? Y los rostros, pues, son muy diferentes a la pintura original. O sea, es otra cosa. Este es el bastidor, que como puedes ver aquí, pues, estaba totalmente apolillado y, por lo tanto, muy debilitado. Entonces, toda la estructura, pues, se debilitó y ya no estaba cumpliendo con su función, que era de mantener tensa la tela. La pintura final de Cuta es bien siendo como un sándwich, ¿no? Tiene varias capas. Una primera es la tela y después tiene una base de preparación, la pintura, los barnices. Y si la tela, el soporte está ya todo guango y todo, pues, empieza a afectar las capas de encima, ¿no? La tela estaba formada de dos partes, cosidas por la mitad. Todo esto es lo que nos ayuda a ver un poco, bueno, de qué época es, ¿no? Por las características de los materiales que componen la pintura y la técnica que se utiliza en su manufactura. Aquí se ve la costura de la tela y la pérdida de capa pictórica. Esas son manchas de excremento de las aves, que son las palomas que van volando por ahí dentro, pues, bueno, por supuesto. Aquí que está marcado es el bastidor, ¿sí? Que hubo tanta tensión, o sea, se pegó, porque esto tuvo una intervención anterior. A lo mejor en la época donde pusieron estos apóstoles, quitaron la tela, la volvieron a montar en otro bastidor, pero entonces la pegaron demasiado e hicieron este agregado. Aparte, en la obra, dice, el día 21 de enero de 1817, que me encanta porque pusieron 18.017, se acabó esta obra de San Ildefonso siendo alcalde don Joaquín Melchor García, alcalde segundo don Blas Santiago, fiscal mayor don Juan Ramón de Los Ángeles. Es decir, que en 1817 fue que hicieron ese agregado y se puso esto. Entonces, cuando nosotros hicimos la restauración, pues, por supuesto que los fiscales y los mayordomos de ese momento decían, pues, ahora hay que poner nuestro letrero de que siendo fiscal don Ángel y todos los demás, decíamos, no, pues, es que eso no se puede. Pero, ¿por qué sí se pudo en 1817 y ahorita no se...? Es que esto no se debe haber puesto. Entonces, pero, pues, la gente, pues, claro, ¿no? Decía, pues, todos cooperamos para restaurar y, ¿por qué no se puede decir qué...? Le digo, es que, además, con todos los nombres que ustedes quieren que pongamos, o sea, no nos va a caber. Hay que quitar a la Virgen y a San Ildefonso para poder poner. Pero, bueno, finalmente lo entendieron y aceptaron que no se pusieran. Tenían unas letras que no se miraban. Ahí salieron las letras. ¿Y quién lo hizo? Pues, ahora sí lo que hicieron. Los finados abuelos, pues, no sabemos ni quién los hicieron. No le dio fotos, me dijo. Bueno, yo quiero ir a mi papá y no me voy a trabajar. No voy a trabajar en bachacáhuá. No voy a trabajar para tener patas ni mamás, no voy a trabajar en bachón. Yo quiero estar bien a mi papá y no voy a trabajar nada, no voy a trabajar en bachón. No lo voy a hacer. Los bordados serían como el encaje que trae el vestido de San Ilofón en la parte de hasta abajo, trae un encaje muy finito y en vez de encaje nosotras usamos el bordado de diferentes dibujos y colores, los delantares, los colores, el rojo, el azul que como luego se maneja mucho como el traje de la Virgen en este cuadro. A mi me gustó mucho eso, cuando se empezó a notar la figura de la Virgen, los colores que resaltaron, me gustó mucho, todos los colores naturales porque no le tuvieron que meter tanto color sino hacer resaltar lo que ya traía en el cuadro. Me gustó más cuando lo terminaron y lo subimos a su lugar por atrás. Me encantó. Estuve ahí. Si alcanzas a ver aquí, mira la imagen, el santo patrón de San Ilofón, su vestimenta está blanco y abajo tiene encajes muy anchos y muy finos. Y también en su brazo, en su manga, en su capa también igual. Y nosotros también nos gusta vestir así. Bueno, en mí pues sí me gusta mi delantar con encaje. Es lo que me gusta. El bordado. También el santo también trae bordados. Y yo también me gusta el bordado. La que más me gusta es el de punto de cruz. Me gustan colores así fuertes porque para nosotros tienen un significado, un significado que el rojo o rosa. No sé si te has dado cuenta que aquí la gente de San Ilofón utilizamos más colores rosa, rojo, verdes. Nos identificamos que somos muy mexicanos al traer nuestras vestimentas así colores fuertes. ¡Suscríbete al canal! En otras épocas, tratando de corregir todos los deterioros, le pusieron varias capas de pintura, pero al final de cuentas se logró recuperar, o sea, con la limpieza se pudo recuperar muchísimo la imagen, ver la calidad de la pintura, de los encajes, de las encarnaciones, las manos, los rostros, son realmente maravillosos. Y podemos ver con mayor claridad el contraste en las dos escenas. Insisto, no todos los apóstoles deben ser achaparrados, pero creo que sí logramos la unidad. Tomamos esta decisión de reentelar, entonces tienes que quitar el bastidor, la proteges la pintura para poderla voltear. Aquí te das un poco cuenta del ataque de insectos que tenía el bastidor, que de hecho todo el templo está infestado. Hace una especie de tablero de ajedrez con engrudo, que humecta superficialmente la tela, remueve un poco la mugre y tú le vas limpiando. Pero lo hacemos un cuadrito sí, un cuadrito no, para que la humedad no te vaya a deformar la tela. Entonces todo se trabaja primero por detrás, se quita el bastidor y se limpia la tela por detrás. Fijando por ejemplo la capa pictórica, es un proceso muy largo y con mucha delicadeza. Y entonces claro que todas querían ayudar de decir, pues entre todas y en bola podemos terminar más rápido. Se desesperaban de estar ahí toda la mañana y pues no participar. Pero es que, ¿cómo se tardan? A ver, denme también una brochita porque ya les voy a ayudar, es que no es posible que se tarden tanto. Y lo fueron entendiendo muy bien. O sea, en alguna ocasión le llamaron al delegado para que fuera a ver y que colaborara también con la restauración. Y me acuerdo de Cele, de Doña Felipa, explicando a todos los que miran la pintura, es así como sale, es la capa pictórica, se estaba desprendiendo. O sea, como que ellas ya fueron entendiendo todo y eran capaces de explicar pues todo lo que veían todos los días y por qué se estaba haciendo y todo. Entonces fue muy padre. Como le iban despintando al cuadro donde, sí, el que pintaron, pues ya como iban limpiando, iba quedando bien bonito, bien clarito. Y iban por partes y pues tuvimos que estar allí, vimos cómo le hicieron. Con el agregado que ya se vuelve bastante más burdo. Pues por supuesto que decidimos dejarlo. O sea, nosotros no podíamos modificar esta pintura. Ya es como parte de su historia. Sí. Se empezó a limpiar y cuando se dejó de trabajar para conseguir la tela, la tela para respaldar la parte de atrás, casi una semana o menos de una semana mientras fueron por la tela y todo. Pero sí dijeron que a lo mejor lo habían cambiado, que a lo mejor se lo habían llevado y trajeron otro. Y pues no, obviamente no se lo habían llevado, simplemente fue limpiar la tela y ver los colores naturales que traían. Y obviamente para esto tenían que colocarlo en el bastidor, en otro bastidor. Y pues decían, no, pues ya se lo cambiaron, ya se lo llevaron. Sí, por eso no queríamos que se lo llevaran, que lo sacaran de aquí. Porque ocurren, o sea, el santo dice uno en sí, provoca, si lo sacan de su pueblo, puede provocar alguna desgracia, según la creencia de aquí de la gente. Primero, el bulto que estaba, ese se lo llevaron, se lo llevaron que a pintar allá en Querétaro y ya no lo devolvieron. El que está allí no es, 100% ese no es. Tendría yo como 13 años cuando un cura que estaba en Amialco llegó una vez así, empezó a hacer reuniones como cuando hicimos con este otro. Era un cura que se llamaba Manuel, era un cura que estuvo aquí en Amialco, él fue el que... Y el pintor era un gordo, o sí, un gordote así. Y un señor que vivía por aquí, que era mayordomo, o sea, que era como cantor, como que... Pues era más importante de aquí del pueblo. Dice que se lo lleven a pintar, dice, porque mucha gente pedía que lo vengan a pintar aquí, dice. Dice, y este, porque qué tal si lo van a llevar y no lo van a traer. Y entonces dice, pues qué tanto le van a hacer. Entonces dijo el otro señor, dice, ustedes qué van a saber de comida, dice el pintor. Ustedes no saben ni qué comida come, dice, ¿a poco ustedes le van a preparar su comida para que coma, dice? Y entonces decía unas gentes, no creo que el pintor se coma una res, dice. Pues dice, yo creo que entre todos cooperamos, dice, y le vamos a dar de comer. Y no, no quiso, pues y ya el pintor dijo, no, agarraba, le agarró la mano de la imagen. Hasta se le hacía así, cuando le movía así. Dice, mira, dice, y le quitó la casulla que traiba así, dice, no, dice, está, dice, no sirve, dice, para qué quieren esto, dice. Hay que pintarlo, hay que cambiarlo. Esa imagen lo sacaba en la fiesta entre cuatro personas para la procesión. Y cuando regresó, lo devolvieron, una sola persona lo alzó. Cuando llegó, llegó en el Calvario, pero una sola persona. Ya no, ya no eran varios. Y el otro pesaba, pues, el otro valía. Era como de oro, yo creo, porque sí tenía su banquito, donde él estaba arriba. Y dice que el banquito ese era puro, puro oro empalmado, color de madera, pero no, pero no era madera. Y ese tiempo, mi papá, en paz descanse, fue el que anduvo luchando, peleando con esa gente que fue a dar mi papá con el cura a San Juan del Río en el tribunal, a carearse con él, que le devolviera al santo, porque no era el que trajo, no era. Mi papá murió, le costó la vida por él. Porque él anduvo una vez, hasta le echaron el carro encima, para que lo, sé que lo tiraron, porque andaba en eso. Venía de Querétaro él, en Querétaro estaba. Mi papá fue a verlo, porque le dijeron, no, pues, el señor obispo sabe. Entonces mi papá fue a ver y ya llegó, le dijo que, señor obispo, dice, un santo que se trajeron, dice, no es el que nos llevaron. Que dijo el señor obispo, dice, venga mañana, mañana tráigame 10 personas para que entren a verlo. Dice, está ahí adentro, si está, si es, lo reconozcan. Pues no durmió esa noche, dice, voy a ir a hablarle, a avisarle a tal fulano, fulano, dice, para mañana irme. Y en cuanto salió a contestar, ¿qué le dijo? Dice, ¿a qué viene? No sé, pues nosotros venemos a ver, dice, lo que nos dijo ayer, dice, venemos a ver la imagen. Váyanse, dice, yo no juego con muñecos, dice, váyanse, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Entonces el señor obispo de Sol dijo, le dijo, y ya no, pero ese que está ahí el bulto que usted ve allí, no es, no es. El traje original era de tela, como así, la capa, la casulla, era una tejana negra. Y traiba su libro, traiba su pluma, ¿cómo? Y cuando regresó, ya no, ya nomás trae el bastoncito que trae, pero ya no traía el libro y la pluma. Porque ese es el original que apareció ahí arriba, porque la gente vino cuando dice que ese tiempo le iban a hacer el templo ahí abajo. Entonces dice que la gente lo traían, los antepasados lo traían a dejar allí, porque adentro ya le hicieron un techito. Y al otro día ya no estaba, al otro día ya no estaba y la gente pues se iba, dice, ir a buscarlo ahí arriba otra vez. Y ahí ya está, que ahí ya estaba allá arriba, allá donde se le hizo el templo ahora. Y ya no, este es, mire, ¿dónde va a comparar el otro? Que ni siquiera, y este, este no es el que está ahí. Él cuando se fue, se fue así como, como está. Ese tiempo fue cuando dice que la gente dijo no, y iban y lo traían otra vez a ponerlo ahí, y otra vez, ¿no? Y entonces los antepasados que decían, no, dice, porque dice que si se hubiera estado allí, aquí hubiera sido México. Si él hubiera estado aquí, lo que pasa que ese tiempo, pues lloró que aquí dice que no pasaba ni el río, estaba todo parejo. Este río no había nada, era un llano parejo, un plan parejito. Por eso dice que mejor ya después dijeron no, dice, pues a lo mejor algo está viendo, dice, o algo, algo va a pasar, dice que no, pues aquí no, no le va a gustar, dice, pues vamos a hacerlo allá arriba. Marisa también le di este, y le tomó la foto. La escultura de San Ildefonso tenía una pieza más pequeña, incluso mencionaron alguna fotografía, donde efectivamente, pues es una escultura diferente. Sí se ve un poco forzada dentro de ese nicho, ¿no? Se ve como demasiado grande, pero tampoco me pudieron decir muy bien desde qué época tienen esta escultura. La gente dice que fueron a dejar una imagen hasta Honduras, que porque hasta allá lo habían llevado, porque dice que lo trataban de romperlo y que no lo pudieron romper. Yo pienso que él, él donde quiera, él no está aquí, porque el que está allí no es, no es, pero en su fiesta, en 23 de enero, él ya está presente. Como él es un, uno parecido, este, pues, bajado de, no sé qué, por Dios, nadie lo hizo. No es hecho de mano de nadie. Él es así, porque le digo que eran dos, que eran dos San Ildefonso que estaba ahí. Lo que le platiqué, que pasaban, le dije no tome, que pasaban unas gentes que caminantes, así pasaba como antes la gente que pasaba caminando para San Juan. Entonces, que unos que de por allá de San Juan, por allá que pasaron, que se llevaron el más grande. Usted que ha andado por allá, a lo mejor sí conoce, dicen que ese lo tienen en un caballo. Y como ese santito que estaba allá, dice que se enfermó la gente cuando lo llevaron allá, la gente dice que se enfermó, se morían muchos niños. Mandaron avisar al delegado aquí para que fueran por él, porque ya no lo querían, porque dice que se enfermó la gente de allá donde lo llevaron. Cuando San Ildefonso se fue, hubo mucha gente que se murió. Niños, así, dice que con una calentura, con una gripa. Y hubo un tiempo, no me acuerdo cómo le decían que era una gripa, pero contagiosa, que decían que era, porque sí, sí era la virgüela, que dice que mataba a mucha gente, que ya no los levantaban, ya allí se quedaban. Y dice que ya hasta que después, no sé, que dijeron que, pues que ya iban a seguir con su tradición, que lo iban a cuidar, porque ya no. Y entonces dice que allí en la puerta de la iglesia, en la puerta de afuera, dice que allí hicieron un hoyo y metieron dos de los muertitos cruzados, y que le hablaron a San Ildefonso que ya parara esa enfermedad. Pero eso sí, la verdad, no recuerdo cómo fue eso. Pero yo lo que yo me acuerdo que vi cuando mi papá, o todo lo que mi papá le contaba a los más ancianitos, porque él platicaba con los más ancianitos, entonces le decía cómo estuvo. Y entonces por eso mi papá dijo, no, yo voy a seguir, dice, hasta que yo muera. Voy a ver, dice, a cómo, me lo regresan, lo devuelven o me cuesta la vida, pero no lo dejo. Y así, así pasó, porque él murió, dejó de luchar, porque él era el encabezado. Después de muerto, dijo que él estaba con San Ildefonso, un sueño. Dijo que no nos olvidáramos de esto. Dice, yo me vine, dice, yo me morí, dice, pero no crean, dice, que yo estoy sufriendo, yo estoy con San Ildefonso, dice, y no lo olviden, dice. Yo me vine, dice, yo me vine, dice, yo me vine, dice, ¿qué? En都án seыпamos de esto, en ediyorum. En los mies'tsan, lo vimos entonces, y yo me Vine. Queremos que soy un mus羅 de Very Seguisa, que yo convirtí abajo y que yo, Música Música No basta con restaurar la pintura, nos hemos renovado nosotros desde dentro, de reconocerse como hermanos. Hay divisiones de otras creencias, aparte de las que nosotros profesamos, hay otras y pues allí ya no hay tanta comunicación. Sí hay respeto, pero pues como dices, ya no nos metemos con ello, porque siempre se apartan o nos apartamos nosotros. En algunas familias sí hay solidaridad, hay, o sea, entre familias, pero pues más allá no. Entonces, como que, este, vivimos apartados, vemos que hay personas que pues con sinceridad de corazón se esfuerzan por vivir como Dios quiere, aunque sean de otra, que crean de otro. Yo creo que pues muchos jóvenes están drogando, tomando, no le encuentran un sentido a su vida. Entonces, ¿qué va a ser de esa misma punta? La primera restauración que hay que hacerse es en la familia, en la pareja, porque si en la familia no hay guía, no hay orientación, no hay valores, Entonces, los hijos se desorientan, los hijos pierden el horizonte de sus propias vidas sin ninguna guía, ¿no? Y muchas veces les digo a las personas, lo comparo con ellos, ¿no? En el pastoreo de sus borreguitos. De cómo el pastor, de cómo las ovejas se orienten o se organicen o se alimenten, depende mucho del pastor. Y aunque haya muchos programas que nos apoyan, no quieren hacer ningún sacrificio, ¿por qué? Porque hay mucha viuda, en primera, no le alcanza para hacerlo para todos sus hijos. Hay otros que están en el vicio y hay otros que se desesperan fácil, o sea, no quieren luchar y luchar porque hay que luchar. Entre estos grupos de los cargueros busí hay muchos que lo hacen así con fe, o sea, de buena voluntad, pero hay otros que no. Y hay otros que lo hacen así por compromiso, ah, pues ya me lo dieron y tengo que hacer, porque es la tradición, como dicen. Pero hay, la crítica no es que sí comparten, pero que terminan así, pues muy tomados, peleándose. Sí, pues a veces yo creo que a veces. Yo reconozco que sí, que sí hay otros que sí se esfuerzan, que lo dan de buena voluntad y de buen corazón. La pintura nueva te florece, así muy notoriamente en relación al resto. Entonces vas con un gis marcando todo el marco, estaba pintando el negro, toda la cortina, de hecho, está repintada, que decidimos dejarlo. Sí, pues a veces yo creo que sí, 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 que sí. Y yo creo que sí, 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 que sí cayendo sobre mí como un rayo, cayendo sobre mí. Te quema, te quema, te quema, te quema, te quema, te quema. Ya nos había dicho que iba a salir de la procesión, y a veces vivía donde vivía Don Chilo, y él iba todavía cantando sus alabanzas, haciendo su rosario. Aquí todos salimos a la vuelta de la iglesia. Yo también me tocó cargar un rato el cuadro, un cuadro del Santo Patrón. Y ahí tengo unas fotos también que me las dieron. Y cuando lo pusieron, acomodaron a su lugar de vuelta, pues ahí estuve yo. Y bueno, para nosotros, las pintoras, como nos decían, pues fue una experiencia de las más ricas que hemos tenido, en el caso que he tenido como restauradora, sobre todo por esta convivencia que se tuvo con la comunidad, con las mujeres, con los niños, con Don Chilo, que nos venía a visitar. Que de hecho, pues vino a tocar el último día que terminamos. Pues para nosotros fue como crear una amistad con ellos. Y es bonito porque, dijo, no, no con cualquier persona se presta uno para eso, para establecer una amistad. Y aparte de agradecerles que, como quedó nuestra imagen, es como si el mismo santo nos lo hubiera traído para que lo restaurara. Más que nada de la señora Marisa. Es la que siento, bueno, con la que tenemos más amistad también. Con la que entablamos más relación, platicamos más. Y sí, como decía usted desde al principio, aprendimos más cosas con ella. Sí valió la pena, porque ahora sí lo tenemos así, o sea que se ve clarito, porque ya no se veía nada, se veía todo borroso, que no, ya no, no se veía. Ni casi a Santiago Pérez, de la desviación de Tenazda. Pedro Santiago Julián, de aquí, de San Anteponso. Me llamo Nicolás Luis Pérez, vivo aquí en San Anteponso. Matrújo, ¿quién hablaste? Núgua, acálá, porque es Núgua. Bueno, yo me llamo María Eugenia, soy de la Palera, que es parte del Tepozán. Felipa Francisco Santiago, vivo en el nombre de los García, por mis sillas. No, 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 que no, 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 no. Do a la página Pérez, ¿qué lealtúas lampadas? No, ya no, 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 no. ¿Qué lealtúas lampadas? No, 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 no. Bueno, ya no, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.